No habrá pactos de gobierno en el Ayuntamiento de la Capital para la próxima legislatura. Por Ávila gobernará en solitario. Se confirma tras las reuniones mantenidas con el resto de formaciones que conformarán la Corporación Municipal. No serán parte del equipo de gobierno, pero aseguran desde la Formación Amarilla que sí hay predisposición para llegar a acuerdos. Buenas tardes, es lunes 12 de junio. La semana empieza movida en lo que se refiere a la maquinaria electoral. Esta mañana hemos conocido novedades de mano del Partido Popular y mientras el PSOE deja atrás un fin de semana que seguro que algunos prefieren olvidar. Héctor Palencia encabezará la lista del PP de Ávila al Congreso de los Diputados. El actual director de gabinete del presidente de la Junta será el número uno, según ha acordado esta mañana el Comité Electoral de los Populares a nivel nacional. Feijo encabeza la lista por Madrid. Y en el PSOE será finalmente Manuela Rivas, quien encabeza la candidatura al Congreso por nuestra provincia. Lo acordaba en la mañana del sábado el Comité Federal desautorizando de este modo al provincial y su decisión del pasado 7 de junio, que nombraba número uno a Yolanda Vázquez. Esta y el resto de integrantes de la candidatura al Congreso han renunciado a formar parte de ella. Y mientras, en la Diputación hoy se ha celebrado Junta de Gobierno con el protagonismo para el Centro de Transferencia del Conocimiento y también ha habido sesión en el Ayuntamiento de Ávila. Continúan dándose pasos para la puesta en marcha de la piscina cubierta municipal que se prevé lista para el verano. Se ha propuesto la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica para diferentes puntos de consumo. Una vez contratado el suministro podrán empezar las pruebas de llenado y carga en estas instalaciones. Ha sido uno de los puntos de la Junta de Gobierno local. Y también nos quedamos con estas imágenes que nos deja el fin de semana. Aunque mirando al cielo y con algunas gotas de lluvia, Ávila ha celebrado la solemnidad del Corpus Christi. Tras una misa oficiada por el administrador diocesano Jesús García Burillo. Los niños que han tomado la primera comunión este año procesionaban junto a la custodia de Juan de Arfe. Y no falta la actualidad del deporte. Gonzalo Sánchez Ferrero se mantiene entre los mejores del tiro con arco a nivel nacional. El abulense, representando a la Comunidad de Madrid, ha ganado dos medallas en el Campeonato de España de Campo disputado en la provincia de Valencia. Una en la categoría individual de arco compuesto y otra en equipo mixto. Y también les contamos que los ocho equipos participantes en el torneo inclusivo de Ávila Sala terminaron la cita satisfechos y con una sonrisa. De eso se trataba de jugar, compartir experiencias y fomentar la inclusión en el fútbol sala. Unos valores que en el club organizador tienen muy en cuenta. Es la imagen de esta jornada de lunes 12 de junio, predomino de celos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados en la provincia, 10 grados en el barco de Ávila. Se confirma, no habrá pactos de gobierno en la próxima legislatura en el Ayuntamiento de Ávila. Por Ávila se presentará el próximo sábado al Pleno de Constitución con sus 11 concejales. Y la intención de gobernar en solitario. Se cumple así lo anunciado en la noche electoral por Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Es por Ávila quien la semana pasada ya mantuvo contactos con los otros tres grupos que conformarán la Corporación Municipal. Se habló un poco del futuro de la ciudad. Los abulenses, como todos conocen, nos dio una amplia mayoría en el consistorio ya por Ávila, pero también a expensas de tener que llegar a acuerdos con los diferentes grupos y en esa línea hemos trabajado. Como portavoz agradece la predisposición de todas las formaciones para que haya diálogo. Poder marcar diferentes pautas de organización, como de comisiones, junta de gobierno, junta de portavoces. Y como queda claro de estas afirmaciones, será por Ávila quien lidere el consistorio, pero en solitario. Por Ávila, este sábado, iremos con nuestros 11 concejales, como anunció nuestro candidato, para la investidura de nuestro candidato Jesús Manuel Sánchez Cabrera como nuevamente alcalde de Ávila. Y posteriormente, con esa mayoría amplia que nos dieron los abulenses, gobernar en solitario con esos acuerdos que durante los próximos cuatro años tendremos que ir tomando con los diferentes grupos municipales que tienen representación en el consistorio. Persiguen gobernar en solitario, pero teniendo puentes, para tener puntos de encuentro para gobernar la ciudad. Recalcar esa buena predisposición de las formaciones, de los representantes que han venido esta última semana. Y también, durante esta semana, habrá otra ronda de contactos para pulir diferentes aspectos de cara a la organización del consistorio y de cara a los próximos cuatro años. Y ratifican su compromiso de gobernar. Se hablaban de pactos, incluso enlaces matrimoniales sobrevenidos por estas elecciones. Bien, bromas aparte o aspectos electoralistas aparte, creo que debemos de cumplir con nuestro compromiso de gobernar. Así nos lo han demandado los abulenses. El Comité Electoral de por Ávila, que ya se ha reunido y deberá conocer en los próximos días quienes integran sus listas a las generales. Dejan claro que será agente de Ávila, reconocida y reconocible, y que están en plazos para tomar esta decisión. Son personas que llevan en sí el ADN de por Ávila, personas reivindicativas, sin complejos, que estén en disposición y con capacidad de defender el interés de todos los abulenses en las Cortes Generales. También se ha pedido, tanto a los afiliados como simpatizantes, como personas que han querido participar activamente. Personalmente he ido recogiendo nombres de diferentes personales de Ávila, de la sociedad, y como digo, dentro del marco legal que tenemos, en los próximos días anunciaremos la candidatura por Ávila. Y mientras, de mano del Partido Popular, saltaba la sorpresa esta misma mañana. Ya se ha dado a conocer quién será el cabeza de lista al Congreso en todas las provincias españolas. En el caso de Ávila, será Héctor Palencia quien concurra a los próximos comicios del mes de julio por la Cámara Baja. Una candidatura que se aprobaba esta misma mañana por el Comité Electoral del Partido Popular. Aseguran que de los 52 cabezas de lista se ha renovado a 39, con el fin de incluir a personas con una dilatada trayectoria política y legislativa, así como una contrastada experiencia en gestión pública y privada. Recordamos que Héctor Palencia en la actualidad es el director del Gabinete de Presidente de la Junta, pero que además fue director de Administración Local de la Junta de Castilla y León, teniente de alcalde en el consistorio abulense y también concejal, entre otros cargos. Y mientras, en el PSOE, Manuel Arriba será finalmente el cabeza de lista al Congreso después de un largo fin de semana que arrancaba en la tarde del viernes con la decisión de la Comisión Federal de Listas que desautorizaba al provincial. Decisión que ya es definitiva. La noticia saltaba en la tarde del viernes tras filtrarse que la Comisión Federal de Listas había cambiado de modo unilateral la decisión adoptada en Ávila, nombrando como número uno al Congreso por nuestra provincia a Manuel Arribas, que ocupaba hasta entonces la tercera posición. Desautorizaba de este modo al PSOE abulense con su decisión adoptada el pasado 7 de junio con un respaldo del 86,4% de los delegados asistentes al Comité Provincial del Partido. Lista encabezada por Yolanda Vázquez en el Congreso y con Guillermo Marín en el número dos, que había sido ratificada también por el Comité Autonómico. El malestar llegaba en la mañana del sábado, cuando el secretario regional del PSOE acudía al Federal. Estoy enormemente decepcionado, estoy enormemente indignado con lo que ha sucedido, no me gusta, no lo voy a ocultar. Pero a pesar de ese descontento, los cambios en la lista del PSOE de Ávila y también en Valladolid eran ratificados por el Comité Federal con los votos favorables del propio Tudanca, ya que salían adelante por unanimidad. Respaldo definitivo que acuerda que Manuel Arribas sea número uno y deja a Yolanda Vázquez como número dos y a Guillermo Marín como número tres. Es decir, bajando un puesto a los sucesivos de la candidatura. Pero Manuel Arribas se ha quedado solo encabezando esa candidatura y es que el resto de integrantes de la lista han renunciado a acompañarle. Puestos en contacto con el PSOE de Ávila, ni su secretario provincial ni Yolanda Vázquez han querido hacer declaraciones, aunque esta última sí atendía esta mañana al SINA en los micrófonos de Onda Cero. Lo que se hace es modificar la lista en su conjunto, no se trata solo de incluir una persona, sino que esa inclusión supuso una modificación que es posible, porque así lo dicen nuestros estatutos, pero tiene que ser razonada, nosotros entendimos que no estaba. Es cuestión de que, como le digo, en los órganos provinciales se adoptó una decisión, que era conformar una lista con unas personas y por un orden se razonó con criterios de territorialidad, con criterios, bueno, pues lo que se expuso allí en esos órganos provinciales, eso resultó apoyado y no nos parecía que esta modificación estuviera justificada y además es que, bueno, pues suponía cambiar criterios que para nosotros o para el partido a nivel provincial eran muy importantes, el que encabezara la lista a una mujer, que deje de encabezarla para que lo haga un hombre, que el número 2 pase al 3, que la número 3 pase a ser suplente, no nos ha parecido que eso estuviera justificado de ninguna manera. Un fin de semana en el que el protagonismo también ha sido para sumar. En Ávila ya sabemos que será Podemos quien encabece la lista al Congreso. De momento, Gustavo Larrea, quien fuera número 23 de la lista del Ayuntamiento, es el único candidato a liderar dicha candidatura a las Cortes Generales. Mañana, a las 12 de la noche, se cierra el plazo de presentación de candidatos. De haber más nombres, algo que de momento parece poco probable, irían a primarias. Y mientras, la Asociación Político-Cultural Cambium se ha referido al acuerdo de la formación sumar para ir en coalición a las próximas generales. Consideran que dicho acuerdo brinda una oportunidad a los votantes abulenses para que apoyen un proyecto que, en sus palabras, profundizará en la cultura democrática. Subrayan que en Ávila será una realidad una candidatura de sumar para los próximos comicios, porque Aseveran supone continuar con la dinámica de unidad de acción demostrada en las municipales y puede ser, además, una oportunidad para mejorar sus resultados. Y ahora nos vamos a las instituciones. Aunque no se comprometen a fijar una fecha exacta, desde el Ayuntamiento de Ávila confían en abrir las puertas de la nueva piscina cubierta antes del verano. Esta mañana, en Junta de Gobierno, han seguido dando pasos para poder poner en marcha dicha instalación. En el área de contratación, la Junta de Gobierno local ha propuesto la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica para diferentes dependencias del Ayuntamiento, por la incorporación de nuevas instalaciones como servicios informáticos, nuevas tecnologías y servicios económicos y la nueva piscina cubierta de la zona sur. Con esta modificación ya se da respuesta a los parámetros que han definido dichas pruebas. Por lo tanto, nos iríamos ya a otras un poco más técnicas en cuanto al propio llenado de la piscina y diferentes aspectos técnicos. Desde el consistorio esperan poder inaugurar la piscina antes del verano. La idea es que en las próximas semanas se puedan desarrollar y que sean favorables, pero ya les digo que no les puedo dar una fecha exacta porque puede haber algún tipo de contratiempo y no queremos que se anuncie una fecha y luego no se pueda cumplir. El cálculo es que el suministro eléctrico de esta instalación ascienda a los 190.000 euros anuales. Adjudicadas las obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del edificio del Servicio Municipal de Obras, incluyendo la redacción del proyecto por 167.000 euros y un plazo de seis meses. Se ha adjudicado el contrato para la prestación del Servicio del Control de la Población de Estorninos en el municipio de Ávila, nuestra capital, a la entidad Iberavex SLEU en el precio de 35.172,03 euros y va incluido por un periodo de un año. Adjudicado asimismo el suministro e instalación de un sistema de gestión de turnos y cita previa por 13.600 euros. En cuanto a los embalses, a fecha del pasado martes se encontraban al 88% de su capacidad, un 10,6% menos que hace un año y un punto y medio más que la semana anterior. Y en la Diputación se han aprobado las bases de las subvenciones para proyectos ligados al centro de transferencia del conocimiento por un montante de casi un millón de euros. Ha sido en Junta de Gobierno. Una vez se publique en el boletín oficial de la provincia, los interesados podrán presentar sus solicitudes para optar a las subvenciones dentro del marco del centro de transferencia del conocimiento. Para proyectos del sector agroalimentario, la cuantía será de 280.000 euros para el ejercicio 2023. Para los proyectos de energías renovables, el montante es de 267.000 euros. Y para trabajos de formación y tesis de grado ligados a estos sectores, el gasto autorizado es de más de 21.000 euros. Y por último, los mismos términos para proyectos de transferencia del conocimiento en el sector de la automoción por un importe, en este caso la autorización de gasto de Diputación Provincial, de 372.740 euros para la anualidad 2023. En cuanto al Parque Comarcal de Bomberos de Piedra y Talla, se ha adjudicado el contrato de obra de adecuación de la nave existente. Se adjudica, una vez resuelto por la mesa de contratación, por un importe IVA incluido de 347.985 euros a la empresa Bergar Hermanos Sociedad Limitada. En este caso, más allá de la oferta económica, el plazo de ejecución lo reducen en 16 semanas, del inicial que son 10 meses, y la garantía lo incrementan a 48 meses, del inicial que es un año. Y en la apuesta por las razas autóctonas, la Consejería de Agricultura realiza una cesión gratuita a la institución provincial de cinco cabras guisandesas, cesión aceptada por la Diputación para evitar la extinción de esta raza. Depende mucho de las ayudas que puedan venir de Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León, porque tienen muchas complicaciones para poder mantener esa raza, que es autóctona, y que los pobres beneficios no tienen prácticamente con la cabra guisandesa. Aprobadas también las subvenciones para actividades de animación comunitarias para la anualidad 2022 en 148 municipios, por un montante de más de 133.000 euros. Días atrás, Comisiones Obreras denunciaba que la Diputación había despedido a las trabajadoras de la empresa Royal Clean, adjudicatalla del servicio de limpieza en el edificio de centros universitarios dependiente de la institución provincial. Pues bien, esto respondía esta mañana el portavoz en funciones. No es una contratación vinculada directamente a recursos humanos de la Diputación Provincial, porque se lleva a través de la Fundación Cultural Santa Teresa. Y sí que es verdad que es un trabajo externo que está subcontratado y que había esa complicación. Yo entiendo que la Fundación Cultural Santa Teresa en esas contrataciones lo que hará será instar a la empresa que tenemos contratada a que esas trabajadoras cobren en tiempo y forma y que sigan trabajando. A las 12 de esta mañana a las puertas de la Comisaría Provincial de Ávila se ha producido esta imagen que se ha repetido por todo el país. Miembros de este cuerpo de seguridad han querido guardar un minuto de silencio en homenaje a la gente que en la jornada de ayer perdía la vida en acto de servicio tras ser asesinado en la localidad jienense de Andújar. El policía, de 40 años de edad, trataba de poner fin a un enfrentamiento entre vecinos cuando uno de ellos le apuñaló. El agresor fue abatido por el otro policía, compañero del agente fallecido. Un minuto de silencio que, como decimos, se ha repetido en muchas comisarías de España tras el llamamiento realizado por todos los sindicatos policiales al que se ha sumado la comisaría bulense. Y ahora vean la imagen en el exterior de la catedral en la mañana de ayer. Instantes antes de que saliera a las calles la procesión del Corpus Christi. Paraguas por la lluvia, pero esta dio una tregua y finalmente sí pudo salir la custodia de plata del orfebre Juan de Arce. Como protagonistas también los niños de las diferentes parroquias que han tomado la comunión este año. Sus caras de ilusión se dejaban notar al paso por los diferentes altares ubicados para la ocasión. También hubo tres estaciones de adoración eucarística a lo largo del recorrido. Un fin de semana en el que Ávila también ha servido de lienzo para la 31ª edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida. Como novedad en esta ocasión, los chicos de la Escuela Municipal de Artes se sumaban a la cita pintando desde los cuatro puestes. Lienzos en blanco se convierten en una gran historia contada gracias a pinceladas de artistas. Es la edición que hemos vivido este año. Un total de 168 artistas llegados de diversas localidades, entre ellos 48 niños hicieron las delicias de los que se paraban a mirar los lienzos. Para esta ocasión también dieron rienda suelta a su imaginación alumnos de la Escuela Municipal de Artes. Esta edición llega de la mano del Hogar de Ávila en Madrid como viene siendo habitual desde hace 31 años. Por la tarde se procedió a realizar la entrega de premios pasada por agua resguardados en los soportales de la Plaza Santa Teresa. Fueron recogiendo sus reconocimientos. El primer premio Ayuntamiento de Ávila recayó en Miguel Carlos Montesinos. Se entregaron también diversos premios en categoría infantil hasta 9 años y de 10 a 13 años. El pasado 3 de junio se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas, una efeméride a la que se sumaba ya este fin de semana nuestra ciudad y en concreto el Palacio de Polentinos. Lo hacían con un izado de bandera interpretando la pieza El Turuta, compuesta por Ramón de San José. La interpretaron miembros de la Unidad de Música de la División San Marcial de Burgos. También contribuyeron al acto los recreadores del Museo del Cuerpo de Intendencia y la Cuerva de Defensa de la Universidad Católica de Ávila, quienes asistieron con trajes de época. Y en la provincia unas mil personas se acercaban este fin de semana, en concreto en la mañana del sábado hasta Villanueva del Campillo, para sumarse a la novena fiesta del Valle Amblés. Una jornada de unión y disfrute. Villanueva del Campillo ha sido la localidad encargada de acoger la fiesta del Valle Amblés, un valle conformado por 28 municipios y 18 entidades locales menores. Yo creo que es una de las zonas que si sabemos lo que estamos un poco al frente de ellos, sabemos dirigir las expectativas, es una zona con muchísimo futuro. Poder reunir a la gente del Valle Amblés, a la gente de la mancomunidad, amigos, vecinos, y que sea una fiesta. Y vaya si lo ha sido, porque son muchas las personas que se han acercado a participar en las actividades. No ha faltado una visita guiada a la iglesia, una exposición de dibujos de los más pequeños y gran ambiente en la plaza. Son importantísimas estas fiestas, por eso, porque aprendemos a valorar más lo nuestro. Un día magnífico para exponer lo mejor del valle, como coloquialmente lo llamamos todos los abulenses, al Valle Amblés. La degustación de hamburguesas de la IGP Carnes de Ávila tampoco ha defraudado. Una jornada para disfrutar. Nos han venido a visitar mucha gente, pues mira que bien. Vinimos el año pasado y nos gustó y este año hemos repetido. Y la música también ha sido protagonista a ritmo de dulzaina. Y antes del deporte, un último apunte. La Guardia Civil y en concreto el Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña, el GREIM del Barco de Ávila, ha rescatado a un montañero enriscado en la zona norte del Almanzor. Este precisó ayuda ya que haciendo escalada quedó bloqueado al haber resbalado varias veces en una zona con gran pendiente e inclinación. Eso sí, no precisó de asistencia médica. Es momento ahora para el deporte. Dos medallas ha conseguido Gonzalo Sánchez Ferrero en el Campeonato de España de tiro con arco en campo. Conseguía un oro y un bronce representando a la Comunidad de Madrid. En todos los deportes es muy difícil mantener el nivel y más si se trata de una disciplina en la que la concentración la puntería y la serenidad son decisivas. Algo en lo que Gonzalo Sánchez Ferrero sigue destacando. En el Campeonato de España de tiro con arco de campo ha logrado dos medallas. En Ayora, Valencia, oro en equipo compuesto mixto por comunidades autónomas, formando pareja con Alexa Misis, representando a Madrid al imponerse a Navarra en la final, por 43 a 32 y bronce en arco compuesto individual al ganar a Gonzalo Linares 65 a 64 tras 12 flechas. De esta manera, el Abulense amplía su palmarés a nivel nacional y continúa siendo referencia en el tiro con arco. Y aquí en la capital el deporte ha vuelto a ser una herramienta de inclusión, en concreto el fútbol sala con el torneo organizado por Ávila Sala. En el pabellón de San Antonio de la capital se ha disputado el cuarto torneo inclusivo organizado por Ávila Sala, que contaba con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos. En el grupo 1 conseguía la victoria el equipo local, el conjunto inclusivo de Ávila Sala. Segundo puesto para el Rayo Majadahonda, 1. Terceros fueron los representantes de Respirávila. Y la cuarta posición para Adisbati Candeleda, 1. En el segundo grupo triunfaba la Casa Grande de Martirrero. Tras ellos, Intras, Adisbati Candeleda 2 y Rayo Majadahonda 2. Todos tuvieron sus trofeos en una jornada matinal de compañerismo, deporte e inclusión, porque en los equipos mínimo tenía que haber dos jugadores sin discapacidad. Y uno de ellos siempre debía de encontrarse en pista. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Tenemos que seguir hablando de un panorama lluvioso en nuestra provincia también mañana martes. Eso sí, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente. Llegaremos a los 22 grados en Madrigal o los 21 en Arevalo o Fontiveros. En Ávila Capital, más de lo mismo. Tampoco nos libramos de las lluvias y las mínimas rondarán los 10 grados y las máximas 19. En el Valle de Amblés, mismas temperaturas que en la capital. Nubarrones y precipitaciones en forma de lluvia en la zona del Corneja, con 10 en las mínimas y 20 en las máximas. En el Valle del Tietar tampoco se libran de tener el paraguas cerca, porque las precipitaciones también serán protagonistas, con temperaturas suaves que irán subiendo según avance la semana. Sucede algo parecido en el Alto Tietar, con temperaturas primaverales en horas centrales. Algún chubasco también tendrán en la zona del Alberche, donde las mínimas y máximas tampoco experimentarán grandes cambios. En Tierra de Pinares, atención, porque las mínimas y máximas son iguales que las de hoy. Y también tendrán lluvias a lo largo de la jornada del martes. De cara a mañana en la capital, se lo hemos dicho, tendremos una mínima de 10 grados y una máxima de 19. De cara a los próximos días, parece que dejamos atrás el episodio de las lluvias y llegan las temperaturas más elevadas, encarando ya la estación del verano. Pues con el tiempo nosotros nos despedimos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí, en la Ocho Ávila. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.